Acá lo que vamos a inaugurar es, digamos, un centro educativo en informática de primer nivel, o sea, vamos a trasladar el que está en la calle Durazno, que es muy chiquito, no está en buenas condiciones, lo vamos a traer para acá y lo vamos a ayornar totalmente, agrandar con nuevos cursos. ¿Cuáles cursos se van a brindar y qué matrícula de estudiantes hay? Bueno, en este momento en la escuela actual, digamos que es un gran logro la directora de tener 900 alumnos allí y un local chico. Acá se va a ampliar y tal vez se vaya al doble de estudiantes. Ya en breve van a empezar nuevos cursos como es ciberseguridad y cursos en otras áreas que han pedido, o sea que para el año que viene va a haber un potencial muy importante en este centro educativo acá en el centro de Montevideo. ¿Detalles de la obra? Bueno, en este caso nosotros arreglamos aproximadamente 1.000 metros cuadrados que van a ser destinados a la parte educativa. Es un edificio que tiene, creo que es 4 o 5 pisos, un edificio muy importante, está muy bien y lo estamos adecuando y equipando totalmente, una inversión bastante importante. Justamente inversión, ¿es fondos propios de UTU? Sí, sí, esto fue hecho totalmente con recursos de UTU. ¿Cuánto? Y no tengo la cifra exacta, pero debe haber andado arriba de 5 o 6 millones de pesos. Usted mencionaba que van a abrirse nuevos cursos de inscripción para aquellas personas que pueden estar interesados en venir a estudiar. Bueno, el ciberseguridad ya va a comenzar ahora, creo que por agosto, septiembre ya comienza, hay 70 inscriptos, es un curso muy requerido de alto nivel que en este momento se está dando en el IAE de Montevideo y en Paisandú nada más. Y bueno, para el año que viene se van a abrir inscripciones, se abren sobre diciembre y febrero y bueno, este centro educativo al ser grande, al ser importante, no va a tener muchas limitantes las inscripciones. ¿Cuerpo docente? No, con eso no tenemos ningún tipo de problema, acá en Montevideo hay docentes, inclusive en ciberseguridad, que es donde normalmente teníamos problemas, estamos capacitando docentes, hay docentes que están en la Universidad de la República haciendo posgrados en convenios, o sea que no vamos a tener mayor problema en ese sentido. ¿Es un requerimiento por parte del alumnado, por parte de la familia, o fue una idea propia del directorio de UTU? No, no, esto, digamos, es un requerimiento que se ha planteado hace muchos años, que las condiciones donde estaban no eran las mejores, bueno, yo fui a visitar varias veces y bueno, se buscó el lugar hasta que se encontró este, que consideramos que es muy adecuado, aparte es importante porque es en el centro de la ciudad, ¿verdad? ¿Es un centro educativo que es gemelo, por decirlo de alguna forma, de la Escuela Superior de Informática de Museo? Sí, son similares, son centros educativos similares, nosotros tenemos, como decía, el IAE de Montevideo, tenemos en el ITS, tenemos también, creo que hay un curso de este tipo en la IEC, en la construcción, y bueno, son todos estos centros parecidos. Ahora, en este caso es específico de informática como el del buceo y como el IAE. ¿Fecha de inauguración? La fecha de inauguración tenemos confirmado que va a ser el día 8 de agosto a las 11.30. Gracias.